Hola amigos, estoy de vuelta con un nuevo video Nada más para informarles que estaré grabando en la serie Survival, que sería la 1.8.9 Que es SBcraft Land Esta serie no es mía ni nada de eso Es de PvP Gamerge, es el creador del servidor y de la serie Así que, en esta serie yo estaré ahí Tomando mi rumbo, así como una ruta para mí solo Y posiblemente creo en un futuro, algún día Pueda hacer una colaboración dentro de la serie con alguien Así como lo hice con Dex en unas partidas de Sky Wars Que habíamos hecho en la versión 1.9 o 1.12 Bueno, yo estaba jugando la 1.12 Pero no sé qué versiones estaban jugando él Y el otro que se llamaba Iker Que lo habíamos invitado desde Universal Craft Así que, este... En esta reingresa... Bueno, estoy ahorita reingresando este video Que sería de la serie Ahorita ya va a terminar Pero ya mañana lo voy a estar subiendo Y este... También estoy buscando imágenes Cosas que sean transparentes Que sean en formato PNG Para yo hacer las miniaturas de la serie Porque no me gustaría hacerlos Así como poner mi personaje De Doki Doki Así en la miniatura Yo quiero que quede así Con mi personaje o avatar de Minecraft Que quede en la miniatura No el personaje de Doki Doki Así como lo hice con FNAF Que no me gustó la miniatura Como lo hice Porque aún soy un novato En hacer miniaturas Es lo que más obvio Me parece más obvio Para mí mismo Y pues bueno Este... Voy a quitar esto Ahí está Entonces... Me van a ver con pocos FPS Porque me voy a encontrar grabando Pero voy a tener el Discord abierto Así que... Esto lo voy a tener abierto Nada más tendré abierto El Bandicam Y el Minecraft Este... El Minecraft Nada más El Bandicam Y el Minecraft No voy a tener otra cosa No voy a tener El Google Chrome Y nada de eso Nada de estos programas Que voy a tener abierto Porque de hecho Déjenme explicarles una cosa Eh... Ayer nos estábamos Este... Estábamos grabando Eh... Los integrantes y yo Eh... Ok Como están viendo aquí En la memoria Está a 84% Porque ahorita Me encuentro grabando Y este... Cuando... Si detengo la grabación Se va a poner Bueno Se va a disminuir Se va a bajar A... 34% No sé Es que de por sí Tengo instalado El Windows 10 Pero no sé Si volver a instalar Eh... Otra vez El Windows 7 Ultimate Ya que es un Windows 7 Que está personalizado Para que no consuma Muchos recursos Así que este... Ya para ir al grano Ayer que estábamos grabando Yo intenté grabar Pero el Minecraft Bueno El Minecraft Este... Se estaba congelando mucho Así que yo les estaba preguntando A los integrantes Que si a ellos Les está pasando lo mismo Y me han dicho Que un poco Porque Hay unos Creepers Que explotan Muchísimo Que hacen un gran hueco Y te pueden matar De un solo golpe A lo lejos Así que Si debo de haber Ahí está Perdón por eso Ya se había... Ya se ha terminado Pero esto lo voy a subir Este... Ya para mañana No lo voy a ahorita A subir O no sé si lo puedo dejar Ya que bueno Para ya ir más al grano La computadora Ya no creo Que me dé Mucho tiempo Algún día de estos No me van a ver Que esté subiendo Videos al canal Por problemas De la tarjeta Que la tarjeta Nada más Tiene una memoria RAM Antes tenía 4 GB de RAM Para por lo menos Grabar Y si me iba muy bien Los FPS Y ahora con los 2 GB de RAM Este... Me va un poco bien En los FPS Es lo más importante Pero el momento Que yo estaba moviendo El cursor del mouse Cuando me estaba Cuando estaba grabando Doki Doki Salvation Se veía como se movía Así tan lento Así como que se congelaba Mucho Pero las letras No se congelaban Ahí seguían Así fluyendo Y pues Ayer Tuve algo de suerte Con el disco dro Porque Cuando el Minecraft Ya no respondía Y ya no respondía El cursor tampoco Tuve que apagar La computadora La volví a encender Y me asusté Porque ya no quiso Arrancar el escritorio O la parte Donde tengo que poner Mi contraseña De usuario De Windows 10 Y ya el momento Ya no pude Prenderla Tuve que dejar Que pase un buen tiempo Ya cuando Llamaron Por teléfono Para una instalación Reparación De equipo Este... Mi papá y yo Nos fuimos A la casa De un cliente Ya... Ya luego Cuando regresamos Creo que en la noche Ya era Ya se iba a hacer De noche Subí las escaleras Porque vivo En un departamento De tres pisos Y este... Dejo las cosas Las guardo Checo el disco Enciendo la computadora Y... Pum Tuve algo de suerte Así que Ahorita Si el disco duro No estuviera funcionando Ahorita mismo No estaría aquí Para contárselos Obviamente Porque... Se los digo De una vez Porque Si me ven Que no grabo Bueno Que no subo Videos al canal Es porque El disco duro Ya no sirve O la tarjeta Que ya no puede servir Y que ya no enciende Ni nada de eso Ni nada de eso Y pues A mi papá Le han estado Regalando Unos gabinetes Y discos Duros Duros Discos duros Y este... Él los estaba reparando Y él me mostró Otra versión De Windows Que son para Juegos Para mi clase Y este... Así que No sé si instalar Esa versión Que él me mostró O dejarme Con este Windows Porque si me instalo El otro Windows Voy a tardar mucho En instalar Los controladores Es lo Más típico Que me ha pasado De estar instalando Los controladores Porque de por si a mi Se me hace Muy difícil Instarlos Instalando Instalando Y pues Bueno Así que Ya que me despido El video estará listo Para mañana Puede que lo deje Este ahí Mientras que se Mientras que yo esté durmiendo Puedo dejar mi computadora Encendida Toda la noche Luego apagarla Para que descanse Luego Hacer la miniatura Y pueda que quede Para la tarde Para las 5 Hora mexicana Yo soy de México Bueno Y este Ya para que así Ya todo esté listo Así me dé tiempo Para hacer la miniatura Ya con las Las imágenes Que son transparentes Que son PNG Así como Las típicas Las miniaturas de minecraft Que todos los usuarios De minecraft Hacen Para sus videos Ya para que así Quede más Este chida La miniatura Y todo eso Y pues nada Ya que me despido Y nos veremos Para el próximo Video